El último, el más complicado, nos vamos fuera. Vamos. Este es quien le gusta tela, ¿no llevas ni cajadarón ni nada? Estoy del norte. Tú eres ahí, de obieto. Bueno, supongo que las personas, si habéis subido alguna vez en una cama elástica, sabéis que pone en todos los sitios, solo puede subir una persona. Si subes con más de una persona y alguien hace un poco el ganso, lo que pasa es que se caen. Se anula, sí. Entonces, bajo ningún concepto deberías de dar un mortal hacia atrás con tres personas, porque es lo primero que vamos a intentar, y luego nunca en la vida con cuatro. Porque cualquier golpe que se den son más de 300 kilos de impacto. De hecho, la cama elástica llega, cuando caen, si les sale bien, llega hasta el suelo. Llegan a tocar, con el pie llegan a tocar suelo. Vamos a ver primero el de tres y luego vamos a intentar sin presión el de cuatro. Vamos allá con el de tres. Ah, pero que lo van a hacer juntos, ¿ah? Lo van a hacer juntos. Madre mía. Me cago en la leche. ¡Tocando! Sí, señor. Limpiándonos en todo. Limpiándonos. ¿A quién le tenemos? La repe. En directo da mucha impresión, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué peligroso, eh! ¡Qué locura, eh! Y qué cerca está, fíjate qué cerca están las cabezas de darse un cabezazo. Hostia, se ha jodido, ¿eh? Y ahora, a mí el momento que me intriga es cuando los tres están aquí. Porque es un momento donde la vida tiene que ser diferente. Fíjate, ahí, y muy buena recepción. Y vamos a intentar el más difícil todavía. Si sale bien y si no, con cuidadito. No queremos que nadie se haga daño. Cuatro personas, más de 300 kilos, van a intentarlo. Hay mucha diferencia de hacerlo tres o hacerlo cuatro. La mayor dificultad que se encuentran es que la cama elástica no salta ya con cuatro personas. Y entonces hay un momento que lo tienen que hacer a fuerza bruta. Ya casi no se levantan. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A la primera, sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Vamos a verlo. ¡Qué locura! ¡Hostia! Y ahí, llegando. ¡Mira cómo es saludar! ¡Guau! ¡Un cien pies! Es hipnótico, pero fíjate que ahí ha habido un poco de separación. Fíjate, a mí me da mucho miedo las cabezas. Las cabezas, ¿eh? Me lo ha quedado como... Mira, 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 el giro. Parece increíble que vayan a conseguir dar la vuelta entera en este momento. Sí, ahí hay un momento... Yo creo que... Hay uno robándole la cartera al de adelante. Cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!